Che, ahí pasé de contrabando, ahí de contrabando, para que no me lo secuestren en la puerta. ¿Qué opinas, señora? Opino que hay una nuez, señora. Miren, resiste cómo come las cuadraditas, que quedó un montón. Es de estético, eso me haré. Sí, lo que yo tengo acá abajo también, las cuadraditas de grasa. Que la pasen bomba, chicos. Gracias. Chao, hermosa. Va a estar todo el día triste tu esposo, esperando.